Con sorpresa Felipe, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo dije, bueno, está terminando el colegio, regularizando su situación, todo bien. Pero en un momento del reportaje que mostraron, se vio una maqueta. La hizo ella. Ahí está, mira. Esa maqueta la encuentro buenísima. Técnicamente, yo hago tecnología de arquitectura, y esa maqueta es de profesionales, ¿ah? ¿En serio? Yo le recomendaría a Dominique, luego de terminar el colegio, ingresar a estudiar arquitectura o arte. Realmente. Ah, ¿te encantó? No, realmente bien. ¿Y a ti te gustó tanto? Muy bien. ¿La maqueta te pareció impactante? No, 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 no me quedó... No, nada impactante, no, no. Qué chaquetero, hijo. Y que lata a los veinticinco. Eso, perdóname, es chaquetear. Que lata a los veinticinco años hacer una maqueta de los pueblos precolombinos, una lata de... ¿Y qué te digo? ¿Y la pintura de atrás? ¿Tiene veinticinco años? ¿Ah? Y atrás hay una pintura, o sea, hay maqueta y incluye una pintura. Hiperrealismo, Claudio Bravo. Si echamos un poquito más atrás la cinta, aparece el sol, porque hay un sol que está ahí justo arriba, arriba de los cerritos. Mira, mire qué lindo. Y un sol que da sombra, amigo. Lo mejor que los bonitos son guaguitas, son esas guaguitas que vendían antes. Muy bien, Dominique. Muy bien. Hago un llamado al Museo del MAC, que se fijen en esa obra y la expongan allá. Realmente, felicitaciones. Sí, hay un gran trabajo ahí también. ¿Qué son pesados? ¿Por qué? ¿Por qué me la adorma? A mí me gustó mucho, de verdad. ¿Ve? ¿Qué es la que hay? Sé que eso está evaluado ya en dos millones de dólares. Y que del Museo de Nueva York lo pidieron. Pidieron el sol. Sobre todo. ¿Y qué nota le pusieron por la maqueta? Un siete, ¿por favor? ¿Qué nota le van a poner? Pero obvio. Mira, si tiene hasta arbolitos. Mira, si tiene hasta arbolitos. ¿Hasta cuándo va a andar inventando cosas ahora, inventando la nota que le pusieron? ¿Cómo que inventando, Ítalo? Inventando, si tú no sabes que no te lo pusieron. Juan, pero a ver, pero Ítalo, por favor, yo hablé con Dominique Gallego, le pusieron un siete. No, falso. Le pusieron un siete. No te creas. Si no sabes apreciar el arte, mejor que te quedes callado. Si no tienes nada bueno que decir de esto, si no sabes apreciar la técnica. Estamos en libertad, en un programa súper democrático, donde uno puede decir lo que quiera. ¿Eres crítico? Respetando a la gente lo que quiera. Y yo dije lo que yo sentía nomás. ¿Tú eres crítico? ¿Tú tienes formación artística? Oh, que falta respeto. Perdona que te cuestione, perdona que te cuestione. Porque esa obra, si la pudieras mostrar de nuevo, por favor. Si Nemesio Antunes estuviera vivo, la puntilla enojó con el arte. En esos cuadros que exhibían de los niños de siete años, ¿sabes? No, 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 no. Nemesio Antunes le hubiera dado su visto. Si estuviera vivo, le habría dado un ataque y se habría muerto. Así que, por suerte. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, no, no. El sol. ¿Qué son? ¿Qué son chaqueteros? El sol que fascinó a Felipe. Pero Marcela, si tú no eres capaz de hacer una obra artística como esa, también cállate. ¿La hizo cañera? ¿La hizo cañera? Ahí está, mamá, moro. ¿Y tú eres capaz de hacer una cosa así que estás haciendo cañera a todo el mundo? ¿En serio? Porque esos monos que haces tú en el papel son de primaria. Acá hay una hojita, acá hay una hojita, compadre. A ver, pero en breve, ¿eh? Sí, 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 sí. Un arte. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. Ya, hágalo. Tú le iba a dibujar algo, pero no lo ves. Trate, trate, trate que sea mejor que los monos asquerosos esos que hizo el otro día. Con la cuestión de que este es este, el otro es el otro. Son unos monos de... Sigan conversando, sigan conversando. ¿Qué está haciendo Felipe más o menos como para ir... Es una técnica japonesa, son los ojigamis. ¿Cómo? ¿Ojigamis? Ojigamis. Está haciendo un avión. Como sea. Está creando, Poyita, está haciendo una obra. Está haciendo un avión. Dainstone, Hong Kong. En Instagram. Felipe, ¿qué es esto? Porque... En los talleres de Chang'ai... Sigan conversando sus cosas. Pero te están... En los talleres de Chang'ai... A ver. A ver. Pero aquí como que cantas así. ¿Qué está pasando? Esto. ¿Esto? ¿Por qué? ¡Qué rápido lo hizo! ¡Tiempo! A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un airbag. ¿Ah? Un... Un Airbus. ¿Un Airbus? Un Airbus. ¿Qué es un Airbus? Un Airbag. Un Concorde. Un Concorde. Y miren ahora. Ya. Y vuela. Observen esto. Es una obra de arte. Se ha rompido. Abuelo. Abuelo. El vuelo del cóndor, abuelo. Se te va a piciar igual que otra cosa. El vuelo del ángel, abuelo. Se te va a piciar igual que otras cosas. Prepara la pista de aterrizaje. Va a ser down. Voy con piloto automático, abuelo. Ponte cinturón, abuelo. Lo tengo puesto. Que voy con... Que se vienen turbulencias. Ya va. A ver. A ver qué va. Ya ves turbulencias. ¿Qué pasa, Francisca? Pase un roquerío. Vamos llegando. Torre de control. ¿Dónde el abuelo? ¿Dónde el abuelo? No te sabes. El aeropuerto. Ítalo pasa el agua. Torre de control. Pista despejada. Es una moto de respeto, no. Misión cumplida. Ajax. ¿Qué? Ajax. Ajax. Hemos llegado a un planeta desconocido. A ver, voy a ver si huele esta chingada. A ver, vamos a ver si huele esta chingada. A ver, vamos a ver si huele esta chingada. Creo que quedaron los marcianitos aquí. Chingada, igual que feliz. Esta lo chocaste, la vio. Murieron, abuelo. ¿Qué otra cosa podía pasar? No, estábamos vivos. Estábamos vivos y ahora lo vamos a bombardear. Van a caer las bombas, sí. Bomba uno. Ya, cuidado. Kamikaze, un kamikaze. Ya, cuidado, cuidado, ya va. Te odiamos, abuelo. ¿Un foco de mi casa? Se murió todo. La estrella de la muerte. Qué buena. Y es así.